Ciudad de México Notimex-La Bolsa Mexicana de Valores, DMV, perdió 0.43%, en línea con Wall Street, debido a que prevalecen las presiones comerciales entre Estados Unidos y China, mientras se espera la reanudación de pláticas entre el gobierno de Donald Trump y Canadá en el marco del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, TICAN. En cifras preliminares de cierre, el SIPVMV Índice de Precios y Cotizaciones, IPC, se ubicó en 49.398.57 unidades, con un descenso de 213.36 puntos respecto al nivel previo. El mercado accionario terminó en línea con los índices de Estados Unidos, de los cuales el Dow Jones bajó 0.35%, el Standard & Poor's 500 retrocedió 0.56%, y el Nasdaq bajó 1.43%. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!